Muy queridos devotos de la Santísima Virgen, salve María y bienvenidos una vez más a nuestra oración del ángelus. El cielo es de los violentos, guarde este principio para toda su vida, el cielo es para aquellos que saben hacer violencia. ¿Cómo así? Acompáñenme y después de nuestra oración del ángelus hacemos una breve explicación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Hoy nuestro Señor nos quiere enseñar las dos formas de pedir, de nosotros realmente dirigirnos a Él en la oración. Primero, oración insistente. Insistir mucho, insistir, insistir, porque en eso nosotros estamos demostrando que realmente nuestro deseo es ardiente. Queremos realmente lo que estamos pidiendo. Y segundo, saber pedir. De eso hablábamos un poco ayer incluso. Saber pedir. Pedir lo que Dios nos quiere conceder. Es decir, lo que realmente nos hace bien para nuestra salvación. Alguien podría decir, bueno, yo paso por una enfermedad y pido, pido, pido que Dios me cure, me cure, me cure, y no soy atendido. Entonces, ahí está fallando algo, porque pido con insistencia y pido algo que me haría bien. Muchas veces las enfermedades hacen con que nosotros realmente reconozcamos que necesitamos de Dios y perdamos la esperanza en cualquier solución humana o mundana. Bueno, esa posición es la más correcta que nosotros debemos conservar siempre. Y hay personas que apenas pierden esa dificultad de salud, por lo tanto, recuperan un estado estable de salud, pues se olvidan de ese principio. Y Dios no quiere que lo olvidemos y permite que el sufrimiento se prolongue, prolongue, prolongue. Y si ese realmente es el mejor momento, pues muchas veces permite que la persona ya parta de este mundo para la eternidad. Pero bueno, hoy nos enseña esas dos cosas, insistir, ser violentos en la insistencia hasta que seamos atendidos y aprender a pedir. Pero Él es tan buen Padre que incluso cuando nosotros pidamos cosas que no nos sirven, que no nos convienen, Él siempre va a buscar la manera de concedernos lo que realmente nos conviene, lo que hace bien para nuestra alma y para nuestra salvación. Confianza en Nuestra Señora. Si usted pasa por una necesidad económica por estos momentos, pues hoy día de la Virgen Nuestra Señora los remedios, pues vamos a pedir ese remedio tanto de salud, vamos a pedir ese remedio en su dificultad económica, vamos a pedir con confianza. Y pida, pida con mucha violencia que va a ser atendido. Que Nuestra Señora les acompañe, les bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Los espero mañana para una oración más del Ángelos. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!